La estrella internacional Kourtney Kardashian, es noticia al sorprender con una polmica relación con Lucas Abad, un joven de 20 años. La nueva pareja, fue el centro de atención de la prensa del espectáculo ya que fueron vistos en lugares públicos. Seguene declaraciones de un informante cercano a la estrella llegaron juntos a Chicago y pasaron el fin de semana. Él es amigo de la familia Seahawks, y todos los quieren. A ella le gustan los M.S.J. Vénez. Kardashian, de 39 a Os de edad y Zabat fueron captados por las Semaras, luciendo muy acaramelados durante la inauguración del Found Hotel en Chicago. A de mes, Seguene la revista People el romance comence en el cumpleaos en emero 21 de Kylie Jenner en el mes de agosto. Mira Kourtney Kardashian y Lucas Abad.